Señora Rivera, escuchándole se pone de manifiesto que es usted la ministra más insensible de su Gobierno y eso tiene mérito. Este es el impuesto de los envases de los yogures, de los envases de la leche, del arroz, del film con el que se envuelven las frutas y las hortalizas. Este es el impuesto que más va a dañar a las economías domésticas y a las familias que van al supermercado. Señora vicepresidenta, le parece a usted que preocuparnos de la destrucción de más de 2.400 empresas en nuestro país según la industria y más de 24.000 puestos de trabajo en España no es para preocuparse. Es usted una ministra insensible, pero es que lo lleva demostrando durante toda la legislatura. Ha sido insensible con los agricultores, insensible con los ganaderos, insensible con la España rural, insensible con las economías en nuestras costas, insensible ahora con las familias que van al supermercado.